La vara nuestra fue con Boca, creo que con Boca por ahí tuvimos la posibilidad de subir el nivel nuestro, creo que estuvimos a la altura de ese partido y bueno, si por ahí ponemos la vara de ese partido en todos los partidos que nos va a tocar ahora, vamos a andar bien como hoy fue, hoy estuvimos muy concentrados por ahí, fuimos muy eficaces porque ellos tuvieron una o dos no muy de riesgo, pero bueno, nosotros las que tuvimos las pudimos meter y creo que la diferencia va a estar ahí. La virtud nuestra es que tenemos muy buenos lanzadores de atrás y es lo que buscamos con Javier por ahí y sabíamos también que ellos tiraron el achique en la mitad de la cancha y por eso los Zay en el primer tiempo que no nos dejaban irnos mano a mano, pero después del primer gol creo que nos soltamos, ellos salieron a jugar un poco más y por ahí aprovechamos también los espacios que ellos dejaban atrás para más que nada concretar lo que hicimos. No todos los rivales te van a tirar el nivel de los Zay en la mitad de la cancha, por ahí es una virtud de ellos que tienen, pero bueno, el primer gol mío, el segundo, vino así, ellos quisieron salir y el Colón metió el pase así y yo justo estaba en la línea, por eso recibí tan solo, pero bueno, el segundo tiempo por ahí en línea levantó una que otra a propósito porque hay algunas que podía dejar pasar que estaba habilitado, pero no, siempre vamos a jugar así.